Ese oscurantismo y todo lo que no se sabe en torno al rol de la mujer en épocas coloniales es lo que queremos empezar ya a indagar en un recorrido histórico. Ana María, ¿cuál era el rol de la mujer en la época? ¿Tiene mucho que ver con lo que se ha hablado acá a la sombra de trasbambalinas? Mira, sí, pero complementando un poco lo que estábamos hablando, yo creo que hay que pensar también cómo se ha escrito la historia. Yo creo que eso nos permite a nosotros aclarar un poco lo que ustedes estaban diciendo sobre los mitos que se han construido respecto de la mujer. Y es que la historia republicana de Chile se escribió fundamentalmente durante el siglo XIX, que era un siglo positivista, donde lo importante era escribir la historia del poder. Y efectivamente las mujeres no ocuparon roles de poder. Entonces, en ese contexto, ¿quiénes aparecen? Las que de alguna manera se asimilan a estos roles de poder, sea desde desafiarlos o sea desde jugar con ellos. Entonces ahí están todas estas figuras que ustedes mencionan. Ahora, yo creo que hay que insistir en que la historiografía, o sea, la mujer ha estado siempre en la historia, porque siempre ha existido la historia. Lo que no ha existido es la historiografía de la mujer, o sea, la historia ha sido escrita por los hombres para demostrar los lugares de poder que han sido ocupados, especialmente desde el poder político. Entonces ahí, claro, no estaba la mujer, pero eso no significa que la mujer no estuviera. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que hacer, creo yo, desde la perspectiva ahora de la historia de la mujer, y sobre todo la gran contribución que ha hecho el género. O sea, la perspectiva de género lo que permite es visibilizar justamente los aspectos relacionales de los hombres con las mujeres, que es lo que nunca se ha escrito en la historia. Antes se escribía la historia de los hombres por los hombres, y después hubo una reacción a eso que fue la historia de las mujeres como si no hubieran estado en diálogo con los hombres. Entonces, la historia de las mujeres contra los hombres. Yo creo que el gran aporte que nosotros podemos hacer ahora es escribir una historia relacional, que es lo que postula la perspectiva de género, y que es ver a cada uno en su rol. Porque las mujeres tenían un rol, que era un rol social, que tenía una amplia repercusión política, pero que no era visibilizada como tal. ¿Cuál era ese rol en el día a día, en el choque de dos mundos, además, entendiendo las tremendas barbaridades que la historia ha ido narrando en torno a lo que sucedió en la colonia? Bueno, ¿cuál era el rol? El rol de la mujer era sobre todo un rol doméstico. Ahora, lo que pasa es que ese rol doméstico, digamos, desde una cierta perspectiva es un rol subvalorado, pero desde otra perspectiva es un rol que tenía una importancia objetiva bastante importante. Y en el siglo XIX nosotros lo vemos, como las mujeres salen a la esfera pública desde ese rol doméstico y son capaces de hacer cambios significativos en la historia. Te puedo contar varios, pero, por ejemplo, no sé, cuando en 1856 el gobierno del presidente Montt se pelea con el arzobispo de Santiago por el llamado afer del sacristán tan famoso, en que, en fin, un grupo de sacristanes acuden a la justicia ordinaria y la justicia ordinaria, digamos, vota contra la postura del cabildo eclesiástico. Bueno, en ese momento las mujeres van al Palacio de la Moneda, amenazan al presidente Montt con tirarse a las ruedas del carruaje que lleve a don Rafael Valentín Valdivieso al exilio y eso produce un cambio significativo. Después, cuando se debate, por ejemplo, el artículo quinto de la Constitución con la propuesta de Manuel Antonio Mata de drogarlo, que era el que establecía el culto católico como el único que se podía practicar en la República, las mujeres fundan un periódico que se llama El Eco de las Señoras de Santiago. Las mujeres van a las tribunas del Congreso donde se está debatiendo este artículo y hacen tal revuelo que Vicuña Maquena incluso dice que parecen prostitutas gritando en las tribunas. O sea, tienen una influencia importante que, en defensa de la catolicidad del Estado, en defensa de la Iglesia, ¿por qué serán los valores de las mujeres de élite de la época? Ahora, ¿por qué tú me dices no están las mujeres populares? Porque no sabemos de ellas. Efectivamente, ellas no tenían maneras de expresarse, pero las mujeres de élite se expresaban y se expresaban muy fuerte. ¿Podríamos decir entonces que el feminismo en Chile arranca desde una vertiente conservadora ligada a la Iglesia? Mira, el concepto de feminismo es un concepto súper complicado. El concepto de feminismo, desde que se acuñó, ha tenido varias definiciones. Y en un primer momento, sobre todo en la década del 60, cuando se empieza a hablar de feminismo, es un feminismo que reivindica los derechos de las mujeres contra los hombres. Sin embargo, si nosotros miramos el uso del concepto en la historia, encontramos con que las mujeres ya, a comienzos del siglo XX, se reconocen a sí mismas como feministas. El Congreso Mariano, por ejemplo, de 1918, habla de nosotros las mujeres como feministas, pero feministas cristianas. Ya, pero yo creo, perdón. Acuñan el concepto de feminismo católico. Pero yo creo que ese feminismo del que tú hablas, y aunque las mujeres del pueblo no aparezcan, el sentido común y la historia misma demuestra que son las mujeres del pueblo, que nunca tuvieron marido, que la mitad eran borrachos, la otra les pegaban y que han sacado, hasta el día de hoy, a sus familias solas trabajando y sacándose la cresta, más feministas que eso, no sabría decirte. Porque... No, y había anarquistas, grupos Belén de Zárraga, o sea, yo creo que el feminismo que se conoce, efectivamente, es el feminismo de las vencedoras, digamos, de las mujeres de élite, pero hay un montón de feminismo donde participan un montón de mujeres. Pero ese ya es un feminismo ideológico. Pero la verdad, la realidad de Chile es una sociedad matriarcal en donde los hombres han estado muy ausentes en las familias populares. Claro, pero por eso digo, yo creo que... Pero el feminismo es un movimiento ideológico, o sea, lo que tú estás hablando es la participación de las mujeres, que efectivamente han participado, han luchado, han desaciado, han logrado establecerse. Yo prefiero que eso va ocurriendo en la medida en que es carnal, y no solo ideológico. Y la mujer del pueblo chileno encarna ideales y expresa y se manifiesta, aunque ideológicamente a lo mejor no es capaz de escribir un manifiesto. Sin duda, pero el feminismo es un concepto ideológico. Sí. Entonces, como concepto, es un concepto que nace acuñado en torno primero a estas mujeres de élite, independiente del hecho de que las mujeres estén luchando en sus distintos ámbitos, en todos los lugares sociales. Ahora, lo que plantea la patria es bien interesante, porque finalmente es esa historia no escrita de lo que podríamos considerar el sentido común de esa historia colonial, ¿no? Sí, bueno, lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Estas españolas que comían ahí en el suelo, o las indígenas con las que se encontraron los españoles acá, y las incas que trajeron, etcétera, fueron creando nuestra sociedad y no era precisamente una sociedad de mujeres de élite. Esas mujeres, las primeras, ¿no? Las conquistadoras, las mujeres que llegaron, las que atravesaban los océanos. Yo no sé cómo llegaban hasta acá, ni en qué condiciones y cómo vivían. La misma esposa de Pedro Valdivia, cuando la traen, porque lo obligan a mandarla a traer, cuando llega acá, él ya estaba muerto. O sea, eso debe haber sido una historia muy... O sea, era una historia de mujeres con mucho temple, ¿no? Sí. O sea, eso debe haber sido una historia muy...